Tengo que creer No quiero saber si la verdad es ilusionar No quiero saber si la ignorancia es felicidad ¿Por qué? ¿Por qué? Sin saber llegué lejos No puedo parar esta corazonada De un nuevo comienzo Abrir en la frontera de lo desconocido Tengo que creer Enciéndelo, extremo Emoción, emoción, levanta el ritmo Emoción, emoción en mi corazón Está siendo guía de sol Lo corre a través de ese lugar Estoy en una misión Estoy en una misión Emoción, emoción La respuesta o no En mi mano es una vida continua Solo tengo que vivir No quiero saber cuánto es lo que sueño No quiero saber por qué me siguen lastimando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sin darme cuenta no hay nadie Dios me da solo una prueba ¿Cuál es el interés? ¿Quién necesitaremos esto en un instante? Tengo que creer 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 Enciéndelo, extremo Emoción, emoción Levanta el ritmo Emoción, emoción En mi corazón Está siendo guiado Solo corre a través de ese lugar Estoy en una misión Estoy en una misión Emoción, emoción La respuesta o no En mis manos del fuego Interminable Tengo que disfrutar De cero a uno Y uno Al borde del universo La luz brillante Se encuentra justo aquí No podrán detenerme Nadie me detendrá Extremo, emoción Emoción, emoción Levanta el ritmo Emoción, emoción En mi corazón Está siendo guiado Solo corre a través de ese lugar Estoy en una misión Estoy en una misión Emoción, emoción La respuesta Emoción, emoción La respuesta o no En mi mano En mi mano Su navidad Continua Solo tengo que vivir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!